¿Qué tal amigos de Revista Alternativa? El mundo del fútbol está de luto hoy con la muerte de Orrey Pelé. Después de una larga enfermedad, finalmente los medios brasileros en la tarde de hoy confirmaron la muerte del jugador más grande del siglo XX, que participó en cuatro mundiales y ganó tres de ellos, a pesar de que en el segundo solamente estuvo en dos partidos porque salió lesionado en un juego frente a Checoslovaquia. Era campeón en el 58 con Suecia, en el 62 en Chile y en 1970 en el legendario Estadio Azteca, en donde Brasile ganó 4 a 1 a Italia. Ahí el Rey Pelé marcó su tercer mundial. Gran campaña también de clubes con Santos, fue varias veces ganador de la liga local, dos veces de la Copa Libertadores y dos veces de la Intercontinental. Cerró su carrera en el Cosmos de Nueva York y hoy es recordado por todos los medios del mundo. Y los futbolistas y los hinchas, cada uno ha publicado en sus redes sociales mensajes y fotos del más grande del mundo. Más de 1.200 goles marcó en su carrera y todos recordamos también el famoso evento en el que un partido amistoso contra la selección colombiana en el Campín terminó siendo expulsado por el árbitro colombiano, el Chato Velázquez. Luego, al árbitro lo sacaron del partido y volvieron a ingresar a la cancha al Rey Pelé para que la tribuna pudiera ver a uno de los grandes jugadores de todos los tiempos que muchas veces pasó por nuestro país jugando Copa Libertadores con el Santos frente al Cali, Millonarios, Junior. También estuvo enfrentando varias veces a la selección colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!